Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín y hoy les traigo la segunda parte del tour por mi jardín. Ya nos toca un pedazo muy pequeño, así que yo espero que me acompañen en este pequeño recorrido y bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a comenzar. Nos quedamos en este pequeño espacio, terminé de mostrarles esta parte de mi jardín, la parte del estante y ahora les voy a mostrar este pequeño espacio que empieza de aquí y termina hasta el fondo. Y vamos a empezar con este pequeño arreglo, que este es un arreglo de mi amiga Carla, se lo estuve haciendo el año pasado, bueno, en el intercambio del año pasado y aquí tengo un montón de plantitas, como ven, están creciendo plantitas por aquí y por allá y la mayoría son hojitas que puse por aquí y ellas solitas empezaron a crecer, por ejemplo, esas echeverias que están por aquí. Estas eran hojitas que yo puse por aquí, estaban pequeñitas y miren ahora lo grandes que están. Este sí era un esquejito, por aquí hay más hojitas, miren. Y me gustan mucho porque está creciendo de todo en esta maceta. Hay un montón de Graptopetalums Mendozae, por aquí está esta planta que yo pensé que ya se me había muerto. Ay, le arranqué una hojita, miren. Por ahí va, está creciendo aquí en medio y yo pensé que esta ya no existía en esta maceta. No sé si se alcance a ver. Por aquí está, miren, es este. Y sí, miren, así es como se ve de lejitos. Y en esta parte, no sé si se acuerdan que en algún momento yo mostré esta maceta. Y en esta parte había quedado un poco pelona, pero yo ya le estuve poniendo algunos esquejitos. Puse esta crásula, estos pachipitums. Y bueno, pues esto está creciendo solito por acá. Y así es como lo dejé. Pensaba renovarlo, pero lo único que hice fue ponerle más tierrita y poner más plantitas. Y bueno, pues así es como se ve. Por acá tengo a mi pequeña colonia de Echeverias Rumioni. Esta colonia me gusta muchísimo, ha crecido demasiado. Y estos sedums nada más los vine a poner por ahí y ellos empezaron a crecer solitos. Se enraizaron ahí adentro. Estas Echeverias están llenas de hijitos. Por todos lados tiene hijitos. Entonces, no sé. Ahí los estoy dejando que crezcan como ellas quieran. No las he movido ni les he quitado hijitos. Y no sé, me gusta mucho cómo se ve. Y por acá está esta macetita, que es la montañita. Es un arreglito que hice en una botella de plástico el año pasado. Y miren cómo está ahora. Los sedums ya están empezando a sacar florecitas. Miren, esta maceta se me va a llenar de flores. No sé, estoy muy emocionada por esta maceta. Por aquí estaba esta plantita que yo decapité. Y pues ya están empezando a sacar algunos retoñitos. Por acá está mi portulacaria afra. Y bueno, pues esta maceta se va a llenar de flores. Y yo espero que todas me abran al mismo tiempo. Aunque no sé, la verdad no sé si me vayan a abrir todas al mismo tiempo. Pero ya veremos más adelante. Y bueno, pues por acá abajo, miren. Estos sedums se han alargado muchísimo. No sé si se alcanza a ver. Porque como estamos a contraluz, pues casi no se alcanza a ver. Pero miren, por allá abajo está otra plantita del calanchoe que les mostré en el video pasado. Que les digo que está saliendo por todos lados. Miren, por acá está el caminito. Ahí se alcanza a ver muy poquito el caminito. Ya se está despejando porque estos sedums se han quedado un poco pelones. Y por acá tengo a esta echeveria. Que es mi echeveria racemosa. Y ya lleva por ahí una pequeña varita floral. Por aquí tengo a esta que es una verdolaga. Esta da unas flores muy bonitas en color blanco con guindo. Yo espero podérselas mostrar más adelante ya que empiece la temporada de ellas. Porque ellas ahorita no quieren florecer. Porque hace un montón de frío. Por acá tengo a este otro arreglito. Que miren, está enorme también. Esta también es una echeveria runioni. Y está llena de hijitos. Estas se las mostré en un video pasado. Y aquí tengo. No es un arreglito. Era nada más una maceta. No sé si sacarla. Porque tengo miedo de maltratarla. Porque la tengo aquí en medio. La tengo en medio de todas estas... De estas dos macetas. Entonces no quiero maltratarla. Pero está creciendo de todo aquí. Están creciendo estas plantitas. Que por ahí me dijeron el nombre. Pero ya se me olvidó. Están creciendo también estos Graptopetalums Mendozae. Y miren, las rosetas de esta echeveria runioni. Están enormes. Por acá está creciendo un Aeonium. No sé si se alcanza a ver. Pero por ahí está escondido. Y por acá vine a poner a mi Graptopetalum Mendozae. Que tenía del otro lado del patio. Lo tenía en el otro lado del jardín. Y se me empezó a tiolar demasiado. Miren. Demasiado se me empezó a tiolar. Ahorita ya necesito transplantarla. Voy a quitarle todos estos esquejes que están creciendo alargados. Y los voy a poner en otra maceta. Entonces, bueno. Esperen ese trasplante. Por acá tengo a esta. Que se acuerdan que estuvimos realizando este trasplante. La estuvimos cambiando a esta macetita reciclada con el nombre del canal. Por aquí se alcanza a ver todavía. Miren. Y se acuerdan que esto estaba en un color muy blanco. Y yo creo que era la falta de nutrientes. Porque ahorita, miren. Ya empezó a agarrar un color verdecito. Y como está a varias horas de sol. Pues ya empezó a agarrar también colores rojitos. Y aparte hace frío. Entonces, eso también la ha estresado bastante. Y por eso está en ese color. Miren. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Está, pero bien bonito. Y está acompañada de estos sedums. Que crecen por todos lados. Estos sedums me gustan mucho. Aguantan muy bien el sol directo. Se ponen rojitos cuando están a mayor exposición de sol. Por aquí están estas hojitas que dejé aquí de este Graptopetalum paraguayense. Por aquí hay más. Miren. Por ahí están metidas más hojitas que empezaron a brotar. Empezaron a crecer. Y sí, miren. Esta es una de las plantas que le da muchísimo color a mi jardín. Por acá, de este lado, tengo a esta Echeveria Runioni Topsy Turby. Y está llena, llena de hijitos. Miren. Esta es la mamá de todas las Echeverias que les he mostrado. De todas las Echeverias Runioni. Que les he mostrado. Esta es la mamá. Y es que se llena de hijitos. Ya en una ocasión la tenía así, como está aquí. La tuve que decapitar. Sembré a la mamá en otra maceta. Y dejé a todos los hijitos en una sola maceta. Y entonces tuve que transplantarlos. Porque la maceta se me llenó de hijitos. Esta me gusta muchísimo. Miren. Parece una almejita. Creo que esta es crestada. Por acá atrás tengo a esta Echeveria Pálida. Y me va a regalar florecillas. Miren. Tiene un montón de botones. Y estoy bien, pero bien contenta con esta suculenta. Es la primera vez que tengo una floración así de grande. Y yo creo que si le llegara a pasar algo. Me la llegaran a tumbar. No sé. Yo creo que esta vez sí. Sí me pongo a llorar. Y ya después me recupero. Y levanto los pedacitos. Por acá está este calanchoe. Que miren. Ya se los había mostrado en otro video. Pero me encanta. Me encanta este color que ha tomado. Las hojas que tiene. Están enormes. Está hermosa. Miren. Por aquí se alcanza a ver sus hijitos. Que les platicaba que ya está empezando a tener. Por ahí lleva estos hijitos. Y bueno. Pues así es como se ve. Parece un abanico. Un abanico rojo. Por acá tengo a mi graptovería Fred Ives. Que miren. Tiene un montón de hijitos. Ha empezado a sacar. Desde que la cambié de maceta. Empezó a sacar un montón de hijitos. Por aquí y por allá. De hecho está en el tallo. Lleva por ahí algunos brotecitos. Muy pequeños. Pero ya lleva brotecitos. Y por acá miren. Una hojita. Que dejé por ahí. Sí me empezó a sacar. Pequeños brotecitos ya. Y miren. Está como crestado. Vamos a ver si. Si crece. Crestado. O si al final se arrepiente. Y por acá tengo otra hoja. Que es cano. Nada más. Empezó a sacar raíces. Y nada. Nada de. De brotecitos. Nada de plantita. Y bueno. Pues por aquí tengo lleno. De. De esquejitos. Esquejitos de. De suculentas. Tengo a este. Calanchoe tomentosa. Por acá tengo un cactus. Este cactus. Salió aquí solito. Este. Es de semilla. No sé que cactus sea. Pero ahí lo he estado dejando. Porque quiero saber que. Que cactus es. Y se me olvidó. Mostrarles que lleva ya. Una pequeña varita floral. Miren. Es la primera vez que me va a florecer. Así que también. Estoy muy contenta por esa. Por esa. Graptoveria. Por acá tengo. A esta. A este arreglito de cactus. Que estuvimos. Bueno. No es un arreglito. Es. Una maceta de cactus. Nada más. Porque en ese. En ese tiempo. No. No pensaba ser un arreglito. Pero miren. Ya empezó a brotar. Este nopalito. Le empezaron a salir. Un montón de retoñitos. Por aquí lleva uno pequeñito. Las. Echeverias. Ya crecieron un montón. Y pues. Este. Como siempre. Va creciendo. Demasiado. Pero demasiado rápido. Tiene un montón. Pero un montón de hijitos. Y por acá está. El cactus viejita. Que les había platicado. Que lo iba a cortar. Pero al final. Me arrepentí. Y mejor así lo dejé. Así es como va. Por aquí también puse. Este sedum. Miren. Crece bien bonito. Y crece por todos lados. Es muy resistente. Y me gusta mucho porque. Con este sedum. No se batalla. Uno nada más va. Lo pone en la maceta. Y solito empieza. A sacar raíces. Por acá tengo. Unos cuantos. Nopales. Miren. A veces le quito. Los brotecitos. Que van saliendo. Para dárselos. De comer. A mi tortuga. Y en esta maceta. Tengo muchas plantas. Tengo este. Amor de un rato. Que está un poco triste. Como hace frío. Pues a ellos. No les gusta mucho. Esta temporada. Y por acá. Tengo a este otro cactus. Miren. Este cactus. Está enorme. Hace dos años. Este cactus. Casi se me congela. Pero miren. Sobrevivió. Y empezó a sacar. Este retoño. Ya cuando pueda tener yo. Mi casa. Lo voy a. Lo voy a transplantar. En el suelo directo. Y por acá. Tengo más plantitas. Ahora ya acomodé. Este pequeño espacio. Para tener plantitas. Para poner. Más suculentas. O sea. Aquí había flores. Y ahora ya. Tengo. Tengo. Suculentas. En esta parte. Puse algunos cactus. Este cactus. Este cactus es de mi niño. Él lo sembró en esta macetita. Por acá tengo a este calanchoe. Que es del mismo que tengo en el estante. Y acá puse a estas. Estos cactus. Este que creo que ya se me está dividiendo. Y tengo también estos cactus. Que no sé. No sé la verdad. No sé cómo se llaman. Pero dan una flor muy bonita. En color. En color rosa. Rosa fuchsia. Entonces por eso es que los tengo ahí. Por acá. En esta. En esta banquita. Porque esta es una banquita. Tengo a estos. Estas suculentas. Tengo a este. Esta corona de Cristo. Que es en flor mini. Pero estas flores están bien bonitas. No sé. Estas flores a mí me gustan muchísimo. Parecen. Como. Labios. No sé. Parecen unos labios pintados. Unos labios gorditos. Miren. Por acá está una de las flores más fresquecitas. Porque las que están arriba. Ya se están como pasando un poquito. Pero miren. Esta corona de Cristo. Se ve que se está. Se está. Expandiendo. O está sacando un montón de esquejitos. Y me gusta mucho. Miren. Ahí va. Por acá sembré. A este calanchoe. Que tenía. En otra maceta. Pero pues acá lo puse. Estaba sacando demasiada raíz. Y como que se estaba poniendo un poco triste. Entonces por aquí lo puse. Tengo esta cheveria. Y este graptopetalum. Super boom. Por acá tengo a este. Que es un papurrí. De suculentas. Que les mostré en un video pasado. Y por acá. En este. De este lado. Tengo a este cactus. Que lo tengo ya también desde hace varios años. Miren. Pero. Sí. Ya está empezando a sacar una pequeña espina nueva. Y este cactus lo tengo. Desde que estaba pequeñito. 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 Yo pensé que no me iba a crecer rápido. Lo tengo desde que estaba así. De pequeñito. Y ahorita ya está. Bien grandote. Vamos a ver si. Algún día me regala. Una que otra florecita. Por acá. Tengo este arreglo. Tengo este arreglo de cactus. Este arreglo. Bueno. En esta piedra. Yo había puesto la bandera de México. Pero ahorita ya. Se tapó. Se escondió. Y yo creo que ya. Hasta se lavó el. El color. Porque por aquí. En esta piedra. Es donde tenía la. La bandera. Pero miren. Ya ha crecido un montón. Por aquí hay algunos cactus escondidos. Este ya está teniendo hijitos por allá abajo. Tengo este otro cactus. Que creo que le dicen cactus Mickey. Este sedum. Este cactus. Que este sí. No lo toco para nada. Porque este sí me da miedo. Este espina demasiado. Puse también aquí. Esta euforbia. Que miren. Se ve que le gustó. Porque miren. Está sacando un montón de hijitos. Tengo también este aloe. Por acá. Tengo también. A esta. Corona de Cristo. Esta pequeña. Corona de Cristo. Esta es una plantita. Nacida de semilla. Y miren. Ya lleva por ahí. Un pequeño botón. Estoy muy ansiosa. Ya quiero ver. Como. Como es esa floración. Pero. Ya lleva días ahí. Y nada más. Ese botón no abre. Por acá. Tengo. En este jarrito. Estos. Ioniums. Miren. Los puse aquí. Porque. Yo. Los tenía en otro lado. Y no. Como que no querían. Crecer. No sé. Como que no querían. No querían. Y al final. Los puse en este. En este jarrito. Todos juntos. Y pues. Ahí va. Por acá arriba. Tengo. A este. Calanchoe. Que es un calanchoe. Variegado. Miren. Por aquí va. Ya está sacando retoñitos. Esta es una plantita. Que a mí me trajo. La señora dulce. Me dijo un nombre. Me dijo que se llamaba carne de perro. O algo así. Porque prendía muy rápido. Y era muy resistente. Da unas flores. En color rosa. Creo. Muy bonitas. Entonces. Estoy esperando. A que me regale esas flores. Pero también. Lo tengo que transplantar ya. Por acá. Tengo este pequeño arreglito. En esta latita. Miren. Y puse ahí. Varias suculentas. Esta la tenía del otro lado. Y se me puso. Demasiado. Etiolado. Se me pusieron un poco etioladas. Porque los tenía. Un poquito. A la sombra. Por aquí. Tengo a este. Cenecio. Azul. Que hasta ahora. Hasta ahora. Me ha empezado a crecer. Y fue porque lo cambié. En esa maceta. Pero ahora esta maceta. Se me está rompiendo. Entonces. La tengo que cambiar. Ahora la tengo que transplantar. A otra maceta. Porque esto se está rompiendo. No porque la planta. Ya no. Ya no puede estar aquí. Sino que le puse esta maceta. Y esta maceta. Ya estaba toda. Podrida. Y bueno. Pues miren. Está sacando hijitos. Por acá tiene uno. Y por acá lleva otro. Por acá. En este. Pequeño. Cerdito. Miren. Tengo a esta. Echeveria. Que no recuerdo. El nombre. Pero. Es una. Echeveria. Pero crece así como. En forma de. Arbolito. Por acá tengo. Algunos. Sedums. Este es un sedum. Francesco Baldi. Por acá tengo. Este. Graptopetalum. Ellen. Que solamente vino a poner aquí. Porque. Ya no hallaba donde. Donde acomodarlos. Y pues ahí están creciendo. Y ahí los dejé. Y están junto. Con esta. Calicia. Repens. Y aquí como ven. Les da el solecito de la tarde. Por acá. Tengo a este calanchoe. Que este calanchoe. Ya le vi la floración. Y está hermosa. Es una floración. Enorme. Y blanca. Por eso es que. Ya la trasplanté. Miren. La tengo ya. En este. En este botecito. Y le puse. Estos esquejitos. De huernia. Algunos cactus. Bueno. Pues vamos a ver. Si. Si me crece más. Y si me regala flores. Aunque yo creo que este año. Ya no. Por acá está. Este. Calanchoe. Que venía. En el paquetito. De suculentas. Que estuvimos pidiendo. Por Facebook. Miren. Toma unos colores. Entre rositas. No sé. Está muy bonito. Yo creo que si es diferente. Al que yo tengo. Por acá. Tengo. A esta. Creo que es una. Graptoveria. Albert Vines. Algo así. Y miren. Está hermosa. Esta ya. Ya tiene. Bastantito tiempo. Que la tengo. Pero apenas. Apenas. Me está empezando a crecer. Y la tengo. Junto a estos. Hijitos. Que son nacidos. Por hojita. Por acá. Tengo otro hijito. Igual. Nació por hoja. Y miren. Está. Está hermoso. Está grandote. Y yo espero que me crezca. Que me crezca más. Por acá. En esta latita. Que no. No pinté. Nada más fui. Transplanté. Puse a mis. Graptopetalum. Superboom. Pero. Les quería enseñar. Esto. Esto raro. Que le está pasando. A mi. Graptopetalum. Se me. Se me trabó la lengua. Bueno. Esto raro. Que le está pasando. A mi. Graptopetalum. Superboom. Que miren. Está como. No sé. Está como creciendo. Un poquito crestado. Miren. No sé si se alcance a ver. Pero miren. Está como. Un poquito crestado. No sé. No sé la verdad. A qué se debe esto. Un día dejó de crecerle los. Los. Las hojitas. De esta manera. Quedó así como. Como en rollito. No sé la verdad. A qué se deba. Por acá. Tengo este otro. Hasta. Echeveria. Que está así. No sé cómo se llama. La tengo aquí. En el sol directo. A sol directo de la mañana. Nada más. Pero miren. Como está creciendo. Está un poquito estresada. Tiene. Esas hojitas. Tan bonitas. Miren. Por aquí. Lleva un pequeño hijito. Pero sí. Esta no sé cómo se llama. Pero está. Muy bonita. Esta me la regaló mi suegra. Por acá. Está. Este. Graptopetalum. Creo que es un. Graptopetalum. Por acá. Tengo estas. Echeverias. Carnicolor. Que puse por aquí. Porque aquí les da mucho solecito. Por acá. Tengo este arbolito. De jade variegado. Que miren. Está creciendo demasiado. Y lleva por allí. Un montón de. Retoñitos. Miren. Lleva por aquí. Uno. Y por allí lleva otro. Y bueno. Pues aquí tengo. Esquejitos. Tengo este. Esquejito. Que puse por aquí. De un amor. De un rato. Por acá. Miren. Tengo a mi. Sedum rubrotictum. Y estoy bien contenta. Porque es la primera vez. Que se me pone. Así de bonito. Así de rojito. Estresado. Y. Y que se llena de. De hijitos. Y están así todos gorditos. Y bonitos. No sé. Estoy bien contenta. La primera vez. Que se me pone. Así. Y. La acabo de transplantar. En esta maceta. Miren. Porque la tenía en otra. Y estaba bien pequeñita. Pero. Como quiera. Estaba muy bonita. Y ahorita. Miren. Así va. Tiene estas hojitas. Rojitas. Bien. Está bien estresado. Por acá. Tengo esta. Echeveria. Esta sí. No sé cuál sea su nombre. Tengo también. Esta sedu. Tengo aquí. Algunas Echeverias. Creo que esta es. La Echeveria Runioni. Miren. Esta es la única. Que me quedó. De todas. Las que tenía. Porque. Se me quemaron. No me acuerdo. Si les platiqué. De esa. Tragedia. Que tuve. Yo aquí. En mi jardín. Que se me quemaron. Un montón de Echeverias. Por dejarlas. Por confiarme. Por olvidadiza. Se me quedaron afuera. En el sol. Y ese día. Estuvimos como a 35. 36 grados. Y no aguantaron. Se me quemaron. Por acá. Tengo a este. Aloe. Que es la primera vez. Que me está creciendo. Así de bonito. Y me está regalando. Un montón de. Retoñitos. Pero es porque. Lo tengo aquí. Un poquito más. A la sombra. Está metido aquí. Entre todas estas suculentas. Entonces. Le llega mucha luz. Pero no le llega. Casi nada de. Sol directo. Por acá. Tengo mi. Arbolito de jave. Pero este sí. Ya es. Este. El normal. Y está un poco pelón. Porque el año. El año pasado. Igual se me quemó. Se me quemó un montón. Se le pusieron las hojitas. Tristes. Entonces. Se le cayeron. Se le empezaron a quemar. Se le empezaron a caer. Esas hojitas. Pero ahorita. Miren. Ya está más bonito. Ya está empezando a sacar. Hojitas nuevas. Y como aquí. Le da todo el sol. De la mañana. Pues. Las hojitas. O bueno. Las orillas. De las hojitas. Se le están poniendo. En color rojito. Y por acá. Tengo a la jardinera. Que miren. Como está. Está enorme. Esta jardinera. Esta aloa. Está creciendo. Demasiado. 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 Y creo que me estoy arrepintiendo. De haberlo puesto aquí. Hay muchas plantitas. Que ya se quedaron escondidas. Por aquí tengo este. Esta crásula. Que miren. Está agarrando unos colores. Bien bonitos. Pero está bien escondida. Y yo creo que ya la tengo que transplantar. Por aquí están estas echeverias. Creo que por aquí había otra crásula. Y también ya quedó escondida. Miren. Por ahí había puesto esa crásula. Por acá hay un calanchoe. Que también ya quedó bien escondido. Los únicos que están creciendo. Pues bien. Son los que sobresalen un poquito. Miren. Esta aloa. Está enorme. Está teniendo un montón de hijitos. Por aquí abajo. Miren. Por ahí lleva un montón de hijitos. Por acá también. Llevo un montón de hijitos. Por aquí tengo a esta echeveria. Echeveria. Carnicolor. Sedums. Miren. Estos cómo están. Están bien chapeaditos. Porque aquí les llega todo el sol de la mañana. Y pues eso yo creo que es lo que a ellas más les gusta. Porque no están tan etiolados. Miren. Esta echeveria está creciendo demasiado. Demasiado grande. De hecho por acá había puesto otra. Y esta ya está quedando muy. Pero muy escondida. Yo creo que la voy a tener que sacar de aquí también. Por acá hay una echeveria. Runioni. Y bueno. Pues así es como se ve. De lejitos. Me gusta mucho. Esta cascada de sedums. Que está colgando por aquí. Y ahorita lo que me tiene encantada. Es esta echeveria. Que miren cómo está. Está teniendo un montón de hijitos. Pero miren. Este color. Este tono. Está hermoso. Me encanta. Miren. Me gusta muchísimo este color que está tomando. Miren. Y se pone más rojito. Cuando está más estresado. Cuando hace más calorcito. Ahorita no las he regado. Me he detenido en regarlas. Porque tengo miedo que se me vayan a podrir. Como hemos tenido algunos días un poco nublados. Pues no quiero arriesgarme. Y mojar las demás. Pero miren. Qué hermosas están estas. Estas me gustan muchísimo. Como que al principio cuando las compré. No me gustaban mucho. Pero ya después. Que empecé a ver estas plantas así. Y es que es como un arbolito. Este es un arbolito. Nunca me he regalado flores. Pero esta planta está hermosa. Y por acá. Déjenme les enseño. La cajita de calanchoes. Que también está llena de telarañas. No sé. Yo creo que ya en todas mis macetas. Van a empezar a vivir arañas. Pero miren. Está llena de telarañas. Pero también está llena de botoncitos. Yo les había platicado. Que yo no tenía la esperanza. De que me fuera a regalar flores este año. Y literal me cayó la boca. Porque miren. Está llena de botoncitos. Este creo que es en color rojo. Estos son esquejitos. Que traje de la casa de mi mamá. Y miren. Este es en color rojo. Y es un rojo doble. Este creo que es rosa. Este no sé la verdad. Creo que es amarillo. Por aquí está. Este que es un color rojo. Rojo sencillo. Este es creo que el más normal. El más común. Es el que hay por todos lados. Y crece enorme. Pero miren. Era nada más un pequeño esquejito. Y yo lo enterré allí. Y miren. Ya está creciendo. Y hasta me está regalando flores. Por acá hay otros botoncitos. Que no sé. No sé la verdad de qué color sean. Creo que es amarillo. Y por acá está este. Que fue al que trasplantamos. Primero. Y este es en color rosa. Rosa. Pero rosa sencillo. Miren. Lleva un montón de botoncitos. Miren. Por acá también trae botoncitos. Por acá también hay botoncitos. Por aquí hay botoncitos. Pero este no sé de qué color sea. Creo que es amarillo. No estoy muy segura. Pero miren. Así está la cajita. Y estoy bien contenta. Emocionada. Ya quiero ver esas floraciones. Y por acá abajo. Tengo a esta suculenta. Que está. Esta sí. No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama. Sedum. Tendroideum. Algo así. No me acuerdo la verdad. Pero se los voy a estar dejando. Por aquí abajito. Y crece. Crece enorme. Es como. Crece en forma de arbustito. Este sí crece demasiado. Por acá tengo. A esta. Fuente. Que les platiqué. Que le iba a poner. Hojitas en reproducción. Para que. Crecieran aquí. Miren. Así es como va. Por ahí están empezando. A brotar algunas hojitas. Miren. Por acá puse algunos. Esquejitos pequeños. Y así es como se ve. Miren. Así es como se ve de lejitos. Y en esa maceta escondida. Tengo huernias. Y las tengo aquí. Porque. Estoy esperando. A que se enraicen bien. Para poder regarlos. Porque no quiero. Que se me vayan a podrir. Aunque estas plantas. Son bien. Bien. Este. Bien fáciles de reproducir. La verdad. Uno no batalla con ellas. Y bueno. Vamos a la parte de arriba. Que por acá tengo. A este. A esta colita de burro. Creo que le dicen. Miren. Por aquí lo tengo. Tiene un montón de hojitas. En reproducción. No sé si dejarla aquí. Ya de. O sea. Ya dejarla aquí. Para siempre. O cambiarla después. Pero es que siento. Que si la pongo. Un poquito más a la sombra. Ella como que. Se empieza a tiolar. No sé. Como que le empiezan a crecer. Las hojitas. Muy separaditas. Y ahorita que la tengo aquí. En el solecito. Más a la luz. A la luz del sol. Están. Está creciendo. Muy compacto. Por acá tengo. A esta maceta. Que. Tiene. Por ahí. Algunos. Brotecitos. De. Amor de un rato. Y como les digo. Estas plantas. Ahorita todavía. No es su temporada. Por eso es que están. Así. Y por acá. Miren. Déjenme les. Les. Presumo. Esta maceta. Porque. Es una de mis. De mis consentidas. Bueno déjenme. Voy a bajar esta maceta. Porque la tengo hasta allá arriba. Bueno. Y miren nada más. El color de esta suculenta. Este es mi sedum. Mi sedum bronce. Y miren nada más. Como está de hermoso. Está lleno. Lleno de hijitos. Esta suculenta. El año pasado. Se me empezó a podrir. Pero. Lo bueno es que me di cuenta. Muy rápido. Y la pude rescatar. Pero miren como está. Tiene ese color. Rojito. Que caracteriza. A este sedum. Este sedum. Bronce. Que es un color rojo. 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 Y ahorita no sé. Estoy enamorada. De este. De esta suculenta. Porque. Yo la había visto nada más. Una vez la vi. En un vivero. Y literal. La. La. La planta. Costaba demasiado. Demasiado caro. Y pues no. No me la pude comprar. Pero ahorita. Que la tengo. No sé. Este era. Era mi sueño. Era mi sueño. Tenerla. Tenerla conmigo. Era. Era un sueño. Y pues ahorita. Miren. Aquí la tengo. Y yo creo que este año. Me va a crecer mucho. Mucho más. Pero miren nada más. Ese color. Tan hermoso que tiene. Y combina muy bien con su maceta. Porque miren. Está rojita. Y también la plantita. La planta está rojita. Miren. Me encanta. Está hermosa. Está. Hermosísima. Esos colores que tiene. No sé. Parecen. Parecen de plástico. Parecen pintados. Me encanta. Me encanta. Y la maceta está pesadita. Así que. Ya la voy a regresar a su. A su lugar. Porque. Porque está. Está allá arriba. Y está. Está alta. Así que. Bueno. Vamos a regresarla. Es como se ve colgadita. Y aunque. A veces no la puedo ver todo el tiempo. No la puedo estar ahí. Bajándola todo el tiempo. Pero. Me encanta. Me encanta. Bajarla a veces. Disfrutarla. Y luego volverla. Volverla a poner allá arriba en su sitio. Y bueno. Pues por allá arriba. Tengo a esta. Otra. Maceta. Que. Bueno. Pues. Está un poco maltratada igual. Porque como. Hace frío. Entonces. Pues si a ellas no les gusta ahorita. Esta temporada. Y bueno. Pues por acá abajo. Tengo. A esta maceta. Que tenía. Un montón de. 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 Amores de un rato. Pero ahorita. Miren. Como les digo. Esta planta. Cuando hace frío. Le da muchísimo solecito. Eso sí. Pero. Hace frío. Y eso es lo que a ellas no les gusta. Cuando empiece a hacer un poquito más de calor. Esta planta va a crecer. Y. Esta maceta se va a llenar. Se va a llenar de. De flores. Y bueno. Pues por acá tengo. Un montón de. De esquejitos. Miren. Tengo estos esquejitos. Que son de. De unas plantitas de amor. De un rato. Que me regalaron. Por acá tengo esta crásula. Que me gustó mucho. Y pues no la quise tirar. Y pues aquí la puse en esa macetita. En esa maceta improvisada. Por acá. En este otro. En esta otra macetita. Tengo a este sedum. Que les digo que me gusta mucho. Este sedum crece demasiado. Demasiado bonito. Se pone bien rojito. Pero yo creo que lo tengo que poner. Más al sol. Porque ahorita. Aunque si le pega sol. Está abajo de esta. De esta banquita. Entonces no le llega tanto. Por acá tengo a este. Que no me acuerdo como se llama. Pero igual se reproduce. Demasiado. Demasiado rápido. Y esta planta. Me la maltrató la. La tortuga. Aparte de que se me llenó de. De cochinilla. Horrible. Y de pulgones. Porque empezó a regalarme flores. Y por acá. En este vasito. Tengo este. Calanchoe. Que miren. Está. Está bien moradito. Está estresadito. Este. Lo tengo que cambiar. Lo tengo que poner en una maceta. Un poquito más grande. Porque está en un pequeño botecito. Pero como les digo. Mi problema siempre es. Es la tierra. Pero se me hace que le voy a poner. Una tierra que tengo por ahí. Que he estado como guardando. Entonces. Le voy a poner esta tierra. Y voy a poner varias. Varias plantitas. Las de este calanchoe. Y de otro que tengo por ahí. Que se reproduce. Demasiado. Demasiado rápido. Por acá tengo. A esta. Huernia. No mentira. Esta es una estapelia. Tengo esta estapelia. Que puse en esta. En este jarrito. Y la puse. Lo puse solito. Para ver si se reproduce bien. Y para que crezca. Y me regale un montón de florecitas. Y por acá. Pues ya tengo a este. A esta aloe. Que miren como está destrezado. Y también ya necesita un cambio de maceta. Porque está en una maceta bien pequeñita. Entonces ya necesita un cambio de maceta. Pero mientras lo puse por acá. Y bueno. Pues ya terminamos con este espacio. Bueno. Me faltó mostrarles allí. Me faltó mostrarles este espacio. Pero este espacio creo que ya se los había enseñado. Aquí tengo a mi planta de orégano. Y esta planta está bien bonita. Me gusta muchísimo. Porque aunque casi no ocupo sus hojas. Bueno. Si la ocupo. Porque de hecho a mi me gusta cocinar con orégano. Y este tiene un olor bien rico. Pero también da unas flores en color rosa. Bien bonitas. Y se ve que ya. Ya está empezando a sacar retoños. Y en esos retoños me va a regalar. Más. Este. Me va a regalar florecitas. Y pues por acá tengo. Este. Estas flores de pan. Panalillo. Y miren. Está llena la maceta. Ahora sí se me llenó de estas florecitas. Miren. Están bien bonitas. Bien bonitas. Y nada más me salió en color. En color blanco. Creo que también hay en color lila. Pero en esta ocasión nada más me salió en color blanco. Miren ahí se está reproduciendo en esa macetita. Y ahí las he dejado. He dejado que crezcan como ellas quieren. Por acá también sembré algunas plantitas de chile. Miren por aquí tengo esta plantita de chile. Es chile piquín. Miren por acá tengo otra. Y pues aquí las he dejado en paz. Pues esta maceta. En esta maceta está creciendo de todo. Así que así lo he dejado. Y me gusta la verdad muchísimo. Estas flores huelen riquísimo. Por acá tengo a este lirio. Lirio orquídea o algo así. Y miren me está regalando florecillas. Pero la pobre está en un botecito bien pequeñito. Pero como quiera me está regalando un montón de flores. Miren me ha regalado. Me ha regalado ya por acá. Esta fue la primera flor que me regaló. Y sigue sacando pequeños botoncitos. Miren por aquí lleva otro botoncito. Por aquí lleva otro. Este ya me ha regalado varias florecitas. Estaba la segunda vez que me ha regalado flor. Creo que la tercera vez o algo así. Que me ha regalado flor. Pero miren. Está bien bonito. No pensé que me fuera a florecer. Porque lo tengo en esa macetita bien pequeña. Y por acá tengo mi plantita de vaporruf. Que la tengo en esa macetita también bien pequeña. Ya la necesito trasplantar. Pero es que esta planta crece. Pero demasiado demasiado grande. Y demasiado rápido. Y pues por acá tengo ya algunas plantitas de cempasúchil. Que sobrevivieron de la helada. Y en ese espacio pues nos vamos a ir rápido. Porque este espacio ya se los he mostrado. Se los mostré hace poquito. Y bueno pues aquí tengo un montón de plantas. Estas plantas están bien estresadas. Y es por el frío. Porque aquí no les llega nada de sol. Entonces yo creo que ya tengo que. Ah miren. Les voy a mostrar la florecita de esta planta. Miren es. Es muy pero muy pequeñita. Miren por aquí está la flor de esta plantita. Miren. Es muy pequeñita. Y por ahí trae una semilla. Y de esas semillas. Esas semillas explotan. Y empiezan a salir por todos lados. Esta planta es. Es muy pero muy resistente. Pero ya necesito podarla. Por aquí está este. Creo que le dicen el hecho arroz o algo así. No me acuerdo muy bien. Pero está. Está muy bonito. Miren. Y por aquí tengo esta begonia. Que miren ya me está regalando más florecitas. Tengo esta otra planta. Que esta no sé cómo se llama. Esta me la regaló la señora Dulce. Tengo a este geranio. Que no lo quiero ni mover de aquí. Miren en dónde lo tengo. Pero no lo quiero mover de aquí. Porque siento que si lo muevo se me va a morir. O no sé. Siento que. Siento que si yo le muevo las raíces. La trasplanto. Ella se me va a morir. Y entonces. Miren aquí está. Está sacando retoñitos. Tengo este calanchoe. Que este calanchoe. Lo tengo. Lo he tenido. Mucho tiempo. Y nunca me ha regalado flores. Por acá tengo a una peperomia. Miren. Está sacando ya retoñitos. Por acá tengo este lecho. Que ahí va. Va muy bonito. Por aquí tengo a esta. Este coleo. Que como que no le gusta mucho el frío. Aparte lo tengo en una maceta muy pequeña. Tengo también a este trébol. Que miren lo hermoso que está. Este trébol está enorme. Como que le gusta mucho el frío. Le gusta mucho estar en lo fresquecito. Y miren. Me está regalando flores. Este no me ha dejado de regalar flores. Desde que empezó la temporada fríecita. Miren. Por acá tengo. A este. Que es el cenecio bananito. Miren. Va bien grandote y bien bonito. Y mi collar de corazones. Que también está enorme. Miren. Hasta acá. Hasta acá llegan las hojitas. ¿Se acuerdan? Cuando nada más los tenía por ahí. Por ahí enrolladito. Y bueno. Pues por acá tengo este cenecio. Esta plantita. Que les decía que me estaba regalando florecita. Está bien bonita. Este que es el sedum japónico. Japónicum. Creo. Sedum japónicum. Por acá tengo a este. Que no sé si sea un tipo de aloe. Pero miren. Me está regalando. Me está regalando esquejitos por aquí arriba. Y no sé si eso sea normal. Miren. Por ahí lleva otros hijitos. Y por acá lleva otro hijito. Entonces. No sé si esto sea normal. Si sea común en ella. Tener este. Hijitos así. En medio. Miren. Por acá tengo este otro aloe. Que miren. Está lleno. Lleno de hijitos. Tengo también estas javertias. En este. En esta macetita. Que esta macetita me la regaló. Una persona que vive por aquí cerquita. Por acá tengo a este. Que no me acuerdo como se llama. Creo que es un sedum. Y ya me está empezando a retoñar. Está bien bonito. Me gusta mucho este color. Y creo que lo ha tomado por. Porque ha estado haciendo frío. Miren. Por acá tengo a este sedum. Que este está bien bonito. Pero no me acuerdo bien. Cuál es su nombre. Su nombre completo. Y bueno. Pues las muñequitas. Cada una con sus respectivas plantitas. Me gusta mucho. Porque desde que salgo a mi jardín. Las veo por aquí. Y no sé. Se ven. Se ve mucho color de este lado. Ya no. Ya no está tan pelona la pared. Miren. Estos colores que ha empezado a tomar. No sé. Le combinan mucho con su bufanda. Van muy bonitas. Este trébol. Que les digo que salió carísimo. Carísimo salió. Por acá está este. Esta otra begonia. Que esta me la regaló mi mamá. Es una de las que tiene. Pero miren. La mía está pequeñita. Pero igual está sacando un montón. De retoñitos. Miren. Ahí lleva una hojita nueva. Por acá lleva hojitas nuevas. Creo que esta va a ser la única. Varita floral que me va a dar. Y por acá tengo a este. Que este que es. Creo que es el sedum burrito. Pero miren. Ya me ha crecido un montón. Y se acuerdan como lo tenía antes. Lo tenía demasiado demasiado deshidratado. Miren. Así está ahorita. Eso sí. Se le cae demasiado demasiado rápido. Las hojitas. Miren. Y bueno. Pues por acá tengo a estos anturios. Los demás los tengo adentro de la casa. Porque están. Están en tratamiento. Los puse en agua. Porque estaban demasiado deshidratados. Aquí las plantas. Como estas. A veces no me quieren resistir. Porque son de climas más húmedos. Y aquí donde yo estoy. Se seca demasiado demasiado rápido. La tierra. El sustrato. Por acá tengo este. El lecho. Que ahí va. Se acuerdan que hace. Hace tiempo lo transplantamos. Este me gusta mucho. Es muy bonito. Acá tengo más de esta plantita. Que también ya necesitan trasplante. Porque miren en. Donde lo tengo. Y bueno. Pues tengo también a este. Esta otra descantia. Que está enorme. Y me gusta muchísimo. Esos colores que está empezando a tomar las hojas. Y esto yo creo que es por. Por el frío. Y también porque está en una maceta. Muy pequeña. Miren. Ahí están. Pero miren. Estas hojas. Están hermosas. Me gustan mucho. Los tonos que toma. Y está así. Hasta el suelo. Y bueno. Pues ya los que están acá arriba. Estas macetitas colgantes. Miren. Esta yo pensé que no me iba a crecer. Pero ahí está. Y se reproduce muy fácil. Miren. Por aquí está esta. Que también yo creo que ya necesita un cambio de maceta. Porque esta maceta está muy pequeñita. Y esta planta crece demasiado. Demasiado rápido. Y por acá está. Este. Que. Pues. Es más o menos ahí va. Es mi. Es mi calicia repens variegada. Está un poquito deshidratada. Le hace falta un poquito de agua. Yo creo que ahorita voy a ponerme a regar en esta parte. Y bueno. Pues así es como se ve. Este espacio. Y ya lo último. Que me queda por mostrarles. Es este pequeño espacio. En donde he puesto. Algunas plantitas. Que estoy. Recuperando. Algunas que necesito trasplantar. Como esa huernia. Mi limón. Que miren como va. Empezó a retoñar un montón. Este limón se quedó pelón por la helada. Pero ahorita ya empezó a retoñar. Y empezó a sacar un montón de. Hojitas nuevas. Miren. Y lo tengo junto con esos graptopetalums. Y por acá tengo estas tradescantias. Que acabo igual de trasplantar. Por aquí tengo algunos esquejes. Que también quiero trasplantar. Pero no los he trasplantado. Acá tengo más esquejes que no he trasplantado. Tengo esta plantita. Que va bien bonita ya allí. Necesito trasplantarla. Porque esta maceta la voy a ocupar. Para otra. Para otra plantita. Y por acá tengo a estas. Que son algunos lirios. Yo los conozco como lirios. Pero creo que tienen otro nombre. Miren. Están empezando a brotar apenas. Por ahí va uno. Y a ver si este año me regalan. Me regalan flores. Son de floración roja. Son de floración roja. Roja grande. Y bueno. Pues así va. Y por acá tengo a esta maceta. En donde puse algunas. Algunas plantitas que son de cebollita. Por ejemplo. Tengo a este lirio. Que apenas me está empezando. A brotar también. Por acá puse. Creo que por aquí estaba. La. La. El. El camotito. De una planta que le dicen. Resurrección. O algo así. Nada más da unas florecitas moradas. Vamos a ver si este año. Me regala florecitas. Por allá puse unos. Algunos alcatraces. Y de este lado. Está una planta de cerillo. Estas plantitas. Se mueren en el invierno. Y ya en primavera. Empiezan a brotar. Por acá tengo. Más de esta travescantia. Tengo una mata de mango. Por acá tengo este lirio. Que este sí. Como que ha resentido un poquito. Las bajas temperaturas. Pero miren. Me está regalando. Esta hermosa floración. Creo que se llama lirio del Amazonas. Pero también lo conocen como. Taza y plato. Miren. Está hermosa. Y en este rincón. Tengo. Algunos vasitos con. Con tierrita. Porque he puesto semillas. Y estoy esperando a que germinen. Estas son algunas plantitas de Teresita. Que voy a estar poniendo. En macetas. O a ver si me animo a ponerlas. A suelo directo. Matitas de chile. Y por ahí. Algunos otros vasitos. Que no tienen nada. Que ahorita no. No han germinado nada. Y si han germinado. Se me han muerto. Entonces sí. Así es como está este espacio. Y así es como se ve mi jardín. Así es como se ve esta parte. Miren. Y nada más. Se me estaba olvidando mostrarles. Estas macetas. Que tengo por aquí. Colgadas. Que necesito trasplantar. Porque estas macetas. Ya les quedan demasiado. Demasiado pequeñas. Y bueno. Miren. Apenas están empezando a brotar. Como les digo. Estas plantas. Ahorita no. No es su temporada. Como que ahorita no. No crecen. Están así. Todas chiquitas. Pero es porque. Ha estado haciendo. Mucho frío todavía. Bueno. Pues esto fue todo. El recorrido por mi jardín. La verdad no sé. Si quedó muy largo. Yo creo que. Si quedó largo nuevamente. Pero es que. Me entretengo a veces. Con cada una de las plantitas. Porque cada una de las plantitas. Que tengo. Tienen una historia conmigo. Entonces. Siento que si. Si evito contarles. Esa pequeña historia. Como que. Como que no le doy tanto interés. A esa plantita. Que les estoy mostrando. Bueno. No sé si me estén entendiendo. Pero. Yo espero. Que este video. Les haya sido entretenido. Que les haya gustado. Estos dos recorridos. Que si fueron. Siento yo. Muy largos. Pero muchas personas. Me platican. Que estos. Estos videos. Largos. De recorridos. Lo disfrutan muchísimo. Entonces. Estos videos. Son especialmente. Para esas personas. Que les gustan. Estos videos. Larguitos. Y bueno. Pues. Yo espero. Que lo hayan disfrutado. Y si les gustó. No olviden. Regalarme. Un me gusta. Suscribirse. A mi canal. Si aún no lo hacen. Y activar la campanita. De notificación. Para que YouTube. Les avise. Cuando subo. Un nuevo video. Y bueno. Pues. Nos vemos. En el siguiente video. Bye.